Ustedes ya conocen el Centro de Operaciones, ¿no? Es la plataforma de John Deere donde es mucho más fácil gestionar los datos de la máquina, de las operaciones y toda la información agronómica. Tenemos todavía más. Voy a contarte unas novedades. El Centro de Operaciones está en constante evolución. Además del nuevo diseño, que es más intuitivo, ahora sumamos dos novedades adicionales. Las funciones del planificador de cultivos y el analizador de campo. Con el planificador de cultivos es posible planificar cada ciclo agrícola con más detalle y facilidad. Por ejemplo, permite planificar los cultivos de cobertura, cultivos principales y de segunda. En cada uno, definir cuáles son los equipos que serán utilizados en la operación, qué cultivos se van a trabajar, qué insumos se van a necesitar, dosis de siembra, forma de aplicación y gestión de las líneas de guiado. También es posible planificar el trabajo diario, quiénes son los operadores, fechas de ejecución, duración de la actividad y mucho más. Una mejor planificación significa más facilidad para optimizar tu operación. Es un paso importante para que puedas hacer más sencilla la gestión de tu negocio. La segunda novedad del Centro de Operaciones es el analizador de campo. Antes, los principales datos de la operación, como tasa aplicada, velocidad de operación o variedad, eran mostrados en el mapa. Ahora es posible analizar aún más información desde el mapa, hacer correlación gráfica entre atributos, comparar resultados de diferentes cultivos, editar los datos, analizar zonas específicas del lote y ver el resumen de los datos agronómicos de sus análisis. Para quien sembró dos variedades diferentes de semillas y quiere ver cuál de ellas tuvo mayor productividad, es posible superponer los mapas de productividad de cada variedad y visualizar uno sobre otro. Así, es más fácil ver las diferencias y con los resultados, permite tomar decisiones importantes sobre qué es mejor para tu negocio, de manera fácil e intuitiva. O sea, para quien quiere llevar su producción a un nivel todavía más alto, es preciso saber qué, quién, dónde y cómo. Después de eso, solo tendremos que actuar cuando sea necesario. Nos vemos en el próximo episodio.